¡Suscríbete al canal! Y el nombrado de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, los tres, Dr. Cito, Luisito y Chiquito, imputados por la muerte de Joshua Omar Fernández. Esta decisión fue tomada por las magistradas Claribel Nibar y también Giselle Soto y Clara Zobaida Castillo, debido a que Luisito no pudo ser trasladado desde la cárcel de Baní, provincia de Peravia, pese a ser citado por las vías correspondientes. Mantenga la sintonía con nosotros, recordarles que ascendemos esta y otras informaciones en nuestras próximas emisiones de Central de Noticias, seis de la tarde y nueve de la noche. El 4 Conecta.